Claudia Salfate, delantera de Coquimbo Unido Primero que todo, tus impresiones de este empate Bueno, fue un partido duro Sabíamos que venir acá de visita contra Cobresar No iba a ser un partido fácil Nos ponemos de igual a igual Y pudimos conseguir un punto de visita que igual es importante ¿Cómo han valorado el crecimiento de los rivales? Sobre todo la paridad que ha existido en esta primera rueda Sí, el fútbol chileno cada vez crece más Y cada vez más competitivo Y eso es para eso lo que todos nosotros trabajamos Así que está súper bien ¿Cómo ha sido hacer duplo de ataque con Adriana Moreno Y también con Carla Paredes Además de Antonia López Que inició con ustedes en el inicio del partido? Bien, llevamos súper bien Nos afliatamos súper bien Nos entendemos súper bien dentro de la cancha Y las niñas más chicas de la proyección que tenemos Igual son buenas y cada día crecen más Y nos aportan al equipo Para cerrar, ¿Cómo ves estas dos semanas previas Al partido con Audax Italiano? Seguimos preparándonos de igual manera Para esperar en nuestra casa Y seguir con el invicto Audax Italiano Y hacer un partido bueno Bueno Claudia, ¿Los saludos que querías enviar? A mi familia, sobre todo Bueno Claudia, muchísimas gracias Y buen ratón Noko Kimbo Gracias